Es esta canción con el alma Y va dedicada a la hija mía Y es esta canción con el alma Y va dedicada a la hija mía Va a cumplir los quince años Y necesita más de la presencia mía Va a cumplir los quince años Y necesita más de los consejos míos Quince años de felicidad Quince años vamos a celebrar Quince años mayor libertad Quince años ganas de volar Pero tus padres quieren que tú primero vayas a estudiar Pero tus padres quieren que seas primero una profesional Los padres no somos eternos Nosotros un día nos vamos Los padres no somos eternos Nosotros un día nos vamos Solo queremos dejarte de herencia mía Un diploma en las manos Solo queremos dejarte de herencia mía Un diploma en las manos No tengas miedo a la vida No tengas miedo al destino Ya yo le pedí a mi Dios La guíe siempre por el buen camino Ya yo le pedí a mi Dios Ya yo le pedí a mi Dios La guíe siempre por el buen camino Padrino también te felicitamos Y deseamos lo mejor para ti ¡Suscríbete! 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 ¡Grupo Saboreo! ¡Pa' que lo goce! ¡Grupo Saboreo! Tus quince años vamos a celebrar Con una fiestica muy singular Te vistes bonita, vendrán tus amigos Regalos y besos de papá y mamá Cantamos con brindis, feliz, happy, verde Y toda la vida vas a recordar Quince años de felicidad Quince años vamos a celebrar Quince años de felicidad Quince años vamos a celebrar Pero tus padres quieren que seas mi hija, una profesional Pero tus padres quieren que seas mi niña, una profesional Los padres no somos eternos Nosotros un día nos vamos Los padres no somos eternos Nosotros un día nos vamos Solo queremos dejarte de herencia, mi hija, un diploma en las manos Solo queremos dejarte de herencia, mi hija, un diploma en las manos Y si por desgracia Y si por desgracia sufre una derrota No vaya a llorar que eso a cualquiera le toca Y si en el camino, niña, hay dificultad Eche pa' adelante, nunca para atrás Y recuerda los consejos que un día te dieron papá y mamá Y recuerda los consejos que un día te dieron papá y mamá Los padres no somos eternos Nosotros un día nos vamos Nosotros un día nos vamos Padre Gracias.